Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo el segundo video para la farmacia de Walgreens de la semana, diciembre 18 a diciembre 24. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y aquí me encuentro en la aplicación de Walgreens. Le vamos a dar click ahí donde dice Your Weekly Ad. Ahí le vamos a dar click para buscar las ofertas que tenemos esta semana en la farmacia de Walgreens. Bueno, aquí donde nos aparece este filtro, le vamos a dar Personal Care o Cuidado Personal. Aquí está. Vamos a dar Cuidado Personal para que nos despliegue todas las ofertas que hay en lo que es el Cuidado Personal. Y después ahí nos va a desplegar todas las ofertas que hay en Cuidado Personal. Algunas ya te las compartí el día de ayer. Y lo que te quiero compartir ahora, bueno, me llamó la atención este de Vogo. Compras uno, el segundo a mitad de precio en productos Corner y hay cupón de un dólar. Bueno, los productos más económicos son de dos dólares y veinticinco centavos como este, dos veintinueve. Compras uno, el segundo a mitad de precio y tenemos este cupón de un dólar en la compra de uno. Estuviera súper bien si fuera la oferta, compras uno, el segundo es gratis. Pero no, ese es el segundo a mitad de precio. Aquí te dejo saber por si a ti te interesan alguna de estas cositas para el cabello. Ok, está compras uno, el segundo a mitad de precio y hay un cupón de un dólar en la compra de uno. Siguiente oferta sería para los productos Colgate. Estos productos Colgate que cuestan seis dólares y noventa y nueve centavos. Compras dos y te estarán dando seis dólares Reyes Rewards. Esa es una oferta para realizarla en la tienda. Compras dos, te estarán dando seis dólares Reyes Rewards. Tenemos cupones digitales para estos productos. Uno de tres dólares en la compra de uno y uno de un dólar en la compra de uno. Así es que los tienes disponibles. Ok, bueno, vamos a estar poniendo lo que son dos pastas de estas de seis dólares y noventa y nueve centavos. Y es el único a estas pastas. Es el único cupón que se le se le pega el de tres dólares. Ok, por las dos pastas se me hace un total de trece dólares y noventa y ocho centavos. Vamos a descontar cuatro dólares del cupón, un cupón de tres dólares en uno y un cupón de un dólar en uno. Es un total de cuatro dólares en cupones. Después de los cupones pagaríamos nueve dólares y noventa y ocho centavos. Podemos pagar con puntos y podemos pagar con una store cupón. También podemos pagar con una store cupón porque lo que nos está requiriendo es comprar dos. Nos estarán regresando seis dólares Registro Rewards haciendo estos productos por tres dólares y noventa y ocho centavos o un dólar y noventa y nueve centavos cada uno antes de los taxes. Y subí tu recibo a la aplicación de Fetch Rewards. Por lo regular por productos Colgate nos regresa como un dólar y centavos. Ok, siguiente oferta sería para los productos Listerine. Estos productos Listerine entran en una oferta que dice gastas diez dólares, te estarán dando cinco dólares World Ring Cash Rewards, que son puntos de la tienda. Como nos está requiriendo gastar diez dólares en esta oferta, no se puede pagar con puntos. Ok, no se puede pagar con puntos. La puedes hacer en la tienda o la puedes hacer en línea. Ok, pero si no puedes pagar con puntos esta oferta. Si tú tienes un cupón digital, yo estaba casi segura que le había dado clic a un cupón digital de uno cincuenta que yo había visto en mi aplicación, pero ya no lo tengo. Pero busca tú, tal vez tengas un cupón de un dólar y cincuenta centavos en la compra de un producto. Ok, bueno, te voy a buscar los productos más económicos que yo. Con estos tres productos llego a los diez dólares y más. Ok, estos tres productos cuestan tres dólares y cuarenta y nueve centavos. Me parece que es el mismo precio en la tienda. Son los más pequeñitos de esos productos Listerine, pero hay de precios de seis dólares cinco. Ok, por estos tres productos se me hace un total de diez dólares y cuarenta y siete centavos. No tengo cupones digitales, pero me estarán regresando cinco dólares por estos productos, quedando estos productos por cinco dólares y cuarenta y siete centavos antes de los taches por las tres botellitas de Listerine. Ahora, este te recomiendo poner esta oferta si tienes en un booster de gastas veinte y te dan cinco para obtener mayor puntos de regreso. Si cuentas con un cupón digital de uno cincuenta, te va a salir mucho mejor esta oferta. Siguiente oferta sería para los productos Gillette, Venus, estos rastrillos, rastreadoras. Están en una promoción, compras dos, te estarán dando ocho dólares Wolverine Cash Rewards. En esta oferta, como nos dice compras dos, podemos pagar con puntos, podemos pagar con un store cupón, porque lo que nos requiere es comprar dos para que nos den ocho dólares Wolverine Cash Rewards, que son puntos de la tienda. Cupones digitales, yo solamente cuento con un cupón digital de cinco dólares en la compra de uno, pero hay cuentas que tienen un cupón de tres dólares. Si tú tienes un cupón extra de tres dólares porque califica para uno de estos rastrillos, pues estaría mucho mejor. Te voy a hacer el ejemplo con el producto más económico que encontré, que cuesta diez dólares y noventa y nueve centavos, que es un mini rastrillo, dice aquí. Mini rastrillo, pero revisa tu aplicación. Tal vez tengas un cupón de tres dólares que se aplique a alguno de estos rastrillos. Adicionalmente, también tengo uno de siete dólares, pero ahorita te doy el ejemplo con el cupón de siete dólares. Ok, bueno, vamos a estar buscando lo que es este mini rastrillo que ves aquí. Este tiene un precio de diez dólares y noventa y nueve centavos. Para este producto tenemos un cupón digital disponible de cinco dólares en la compra de uno que se ve así. Ok, y ya se expira en dos días. Ok, este también entra para este también, perdón, califica para los productos Venus si es que tú necesitas o quieres comprar los productos Venus. Ok, voy a estar poniendo lo que son dos productos mini en mi carrito. De diez dólares y noventa y nueve centavos por los dos productos se me hace un total de veintiún dólares y noventa y ocho centavos. Ok, veintiún dólares y noventa y ocho centavos. Descontaremos el único cupón que tengo que es de cinco dólares. Mi cuenta baja a dieciséis dólares y noventa y ocho centavos, pero estaremos recibiendo lo que es la cantidad de ocho dólares Wolverine Cash Rewards por comprar este producto. Podemos pagar con puntos, sí, podemos pagar con una Registra Rewards, sí, y podemos pagar con un Store Cupón también. Ok, después de los ocho dólares Wolverine Cash Rewards, estos dos productos nos quedan por ocho dólares y noventa y ocho centavos o cuatro dólares y cuarenta y nueve centavos cada uno antes de los taxes. Ahora te voy a hacer el ejemplo con este chile que cuesta diecisiete dólares y cuarenta y nueve centavos. Para este producto tenemos un cupón digital de siete dólares, ok, siete dólares para este producto. Es el más económico que encontré, el de diecisiete dólares y centavos. Ok, voy a estar poniendo lo que es un rastrillo mini y voy a estar poniendo el producto de diecisiete dólares y noventa y nueve centavos. Por los dos productos se me hace un total de veintiocho dólares y cuarenta y ocho centavos. Ahí está mi otro rastrillo, el mini y el otro que cuesta diecisiete cuarenta y nueve. Vamos a descontar un total de doce dólares en cupones, uno de cinco y uno de siete. Más aparte, el código JOLI10 se me está descontando un dólar y sesenta y cinco centavos. Esto solamente línea y el código JOLI10 se aplica cuando haces una compra de veinticinco dólares o más en selectos productos. Ok, veinticinco dólares o más en selectos productos. El código JOLI10, ok, después de los cupones y el descuento del código, mi cuenta baja a catorce dólares y ochenta y tres centavos antes de los taxes, pero estaremos recibiendo ocho dólares WOLBREEN GARCHY WORDS haciendo estos productos por seis dólares y ochenta y tres centavos o cada uno por tres dólares y cuarenta y un centavos antes de los taxes. Siguiente oferta sería para estas aguas Propel. Compras uno, la segunda es gratis y es que ustedes encuentran en sus tiendas. Tienen el precio de dos por dos cincuenta. Si tienen disponibles en sus tiendas, en mis tiendas no hay disponible. Ok, después del cupón, estas botellas nos va a quedar por el precio de un dólar y veinticinco centavos cada botella de agua. Aquí les comparto un cupón que apareció en mi aplicación de diez dólares descuento en un Sally Hansen Shine Bright Nail Gift Set. No encontré este set en mi aplicación, no lo encuentro por más que lo busco. Si ustedes lo encuentran, déjenme saber y cuánto cuesta este set. Recuerda que a veces estos productos varían de tienda en tienda. Ok, siguiente oferta sería para los productos jugos de naranja de la marca Simply. Estos productos tienen un precio en especial de dos por seis. Precio regular dos por nueve o uno por cinco veintinueve. Esta semana están a dos por seis o uno por tres noventa y nueve. Este precio sí puede variar de tienda en línea, ok. Pero bueno, aquí te dejo saber que hay un cupón digital de un dólar, si es que no lo has utilizado, de un dólar de descuento en la compra de, aquí dice, de una Coca-Cola y un producto Simply de cincuenta y dos onzas. Pero cuando yo los pongo en el carrito, al poner dos jugos, estos de jugos de naranja, si se me descuenta el cupón, no necesariamente tengo que poner el producto de Coca-Cola, ok. Por los dos productos se me hace un total de seis dólares. Descontaremos un dólar del cupón, quedándonos estos dos productos por cinco dólares o dos cincuenta cada uno, que se me hace un excelente precio, viendo que este producto está con un precio regular de cinco veintinueve o dos por nueve dólares, ok. Así que dos cincuenta después del cupón. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.